Todos, todos somos responsables del futuro de nuestro planeta. Esta es una buena ocasión para reconocer al Comité Olímpico Colombiano como uno de los ganadores del Premio del COI a la Acción por el Clima. El COI ha creado estos premios para destacar los esfuerzos del Momento Olímpico por reducir el impacto del deporte en el clima. Gracias a una innovadora iniciativa para reducir las emociones en sus Juegos Nacionales de Mar y Playa, el Comité Olímpico Colombiano predica con el ejemplo. Ahora esta iniciativa comienza a extenderse a otros eventos deportivos del país. Con estos esfuerzos, ustedes demuestran que todos podemos desempeñar un papel importante en la lucha contra la crisis climática y abrir el camino hacia un deporte más sostenible. Mis felicitaciones al Comité Olímpico Colombiano por este merecidísimo premio. Esperamos que su ejemplo sirva de inspiración para otros. Gracias por ver el video.